Hace muchos años tuve este problema, sudoración excesiva. Y la verdad, me moría de la pena porque estaba yo con mis blusas muy monas y de repente estaba todo manchado. Y la verdad es algo que no puedes controlar y buscas una cosa y buscas otra y buscas un desodorante y buscas otro y nada te lo quita. Esto lo he visto en hombres y en mujeres. Pero hoy te voy a decir con qué se me quitó definitivamente. Este producto de aquí que se llama Dry Sol. Fue el que me quitó definitivamente y para siempre esa sudoración excesiva. Pero te voy a decir bien cómo se debe de usar porque si lo usas mal te vas a arrepentir. Este es como un tipo de desodorante, no es desodorante. Se usa después de que te bañas. Es decir, te bañas pero te tienes que secar muy bien la zona donde lo vas a aplicar. Porque si no te secas bien te va a arder horrible. Entonces te haces tu baño diario, preferentemente por las noches. Te lavas bien, te secas pero te esperas una hora prácticamente a que se te seque súper bien. Y después te aplicas el Dry Sol. Y toda la noche estás con eso aplicado y en la mañana te lo puedes lavar y te pones tu desodorante normal. Cuando lo apliques es recomendable dejar a que se seque muy muy bien para que después te puedas poner tu pijama o tu ropa. ¿Cuántos días lo debes de usar? Se debe de usar de 5 a 7 días consecutivamente. Es decir, no te saltes los días. De 5 a 7 seguiditos. En México el precio promedio es de 500 pesos. Pero créeme que vale la pena porque solamente vas a usar uno y no vas a volver a tener ese molesto problema. Lo puedes comprar generalmente en farmacias. El día de ayer estaba viendo una chica aquí que hablaba de Perspirex porque decía que le había quitado el mal olor de las axilas. Porque decía que aunque tenía muy buena higiene siempre tenía un mal olor en las axilas. Este producto Perspirex es la misma fórmula del otro producto del que les hablé. Y es que en anteriores videos les había hablado de Trisol que también lo pueden encontrar como Skin Dry que está acá. Es la misma fórmula. Solamente que Trisol contiene cloruro de aluminio exahidratado al 20%. Y Perspirex tiene el mismo cloruro de aluminio exahidratado pero al 15%. Así que si quieres usar este producto te va a servir también para sudoración excesiva y para el mal olor. ¿Cómo se recomienda usarlo? Este producto específicamente se recomienda usarlo dos o tres veces por semana. Ya les dije que se aplica siempre por las noches. Después de lavarte te lo aplicas. Solamente das dos o tres pasaditas y listo. Lo dejas que se seque muy bien pero también antes de aplicarlo te recuerdo que debes de secar muy bien tu piel porque si no te va a arder. El beneficio de este producto o de esta fórmula es que te lo puedes aplicar y puedes durar dos o tres días sin usar desodorante y no vas a tener mal olor ni sudoración. Yo recomiendo usarlo por un máximo de dos meses porque después de eso vas a notar que no tienes mal olor cuando usas desodorante ni tampoco sudoración excesiva. Y también es importante tanto el otro skin dry como este decirte que no solamente funciona para axilas sino para manos o cualquier otra parte de tu cuerpo que tenga sudoración excesiva. Les mencioné la fórmula que vuelvo a dejar para que quienes vivan en otros países y no encuentren estos productos específicamente lo busquen con el nombre de la fórmula. Quienes lo quieren comprar se encuentran en farmacias dermatológicas o lo pueden buscar también en Amazon. El costo promedio es de 450 a 500 pesos.